Gracias, señora presidenta. Señorías, les veo un poco crispados y nerviosos. Lleva el señor Iglesias unas semanas preocupado por si el Partido Popular gana o no gana las elecciones. Usted, que las ha perdido todas hasta ahora. Sea sincero, nunca creyó que llegaría a estar en el Gobierno o a ser vicepresidente, porque usted es vicepresidente gracias a un señor al que no le ha importado engañar a todo su partido y a todos sus votantes con tal de pactar con usted. Usted lloró de emoción en la investidura, porque no creía capaz que el señor Pedro Sánchez, perdiendo votos, le hiciera vicepresidente. Y ahora toda España llora de la frustración de tener el peor Gobierno en el peor momento. Llorar mucho, pero gestionar poco. Colocar a los amigos en la puerta giratoria sí, pero poco más. Por tanto, reflexionemos sobre su utilidad. ¿Cómo es posible que un señor haya atravesado toda España pasando por Baraja y no le hayan detectado el virus? ¿Van a empezar otra vez, como con el 8 de marzo, ocultando información? ¿Van a cesar a la Guardia Civil en Baraja? ¿Van a echarle la culpa a los presidentes del Partido Popular, a la señora Ayuso? No se crispe porque solo son hechos, pero por las miles de vidas que están en juego les pedimos que no conviertan a Barajas en el nuevo 8 de marzo. Pablo Casado les ha pedido prorrogar los ERTE hasta final de año. Un pacto Cajal por la sanidad y ayudas al sector turístico en serio. Acéptenlo. Y en esto le pregunto, ¿cuáles son sus prioridades para el presupuesto 2021? Señor vicepresidente segundo del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Buenos días, don Teodoro. Elogiar una vez más el despliegue de erudición de su discurso cuando en el futuro los historiadores revisen el diario de sesiones comprobarán que, gracias a usted, esta época nuestra es la edad de oro del parlamentarismo. Pero recuerde usted lo que decía Tallerán, lo exagerado en política es insignificante. Respondiendo a su pregunta, el Gobierno trabajará para dejar atrás los presupuestos de Montoro y tener unos presupuestos generales que defiendan un principio constitucional muy importante, el interés general, señoría. Señor García Egea. Señor García Egea, a usted cuando no le gusta la realidad la oculta. Eso también quedará en el diario de sesiones, porque tienen las cifras exactas fallecidas, pero, como no quieren decirlo, lo ocultan. Recibieron la alerta sobre el peligro de realizar manifestaciones el 8 de marzo, pero, como pusieron la ideología por encima de la salud, lo ocultaron. Usted recibió llamadas de las residencias de mayores, pero, como no quisieron asumir su responsabilidad del mando único, la ocultó. Su Gobierno ya está reduciendo el salario de los trabajadores públicos, señor Iglesias. Se empieza recortando los sueldos en Renfe y se acaba mandando a miles de personas al paro. No salimos más fuertes porque miles de trabajadores, miles de pymes y autónomos se están quedando atrás y eso ya no podrán ocultarlo. Pero, señor Iglesias, una última pregunta. Responda concretamente. El juzgado la investiga por varios delitos. ¿Le han filtrado usted información desde la Fiscalía sobre el asunto sobre el que le están investigando? ¿Por qué sí atendía las llamadas de los filtradores desde la Fiscalía y no de las residencias de mayores? Gracias. Señor vicepresidente segundo del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Don Teodoro, si ustedes nos quieren acusar de algo, vayan a los tribunales. Cuando lo han hecho en el pasado, ustedes conocen la respuesta. Lo que quedó acreditado en una comisión parlamentaria en la que había presencia de todos los partidos es que su formación política construyó una cloaca policial y mediática para investigar a sus adversarios políticos. Una de las mayores traiciones a la democracia en la historia reciente de nuestro país. Pero, yendo al contenido de la cuestión, creo que hay mucha gente, don Teodoro, que se pregunta qué es lo que hubiera ocurrido en España si ustedes hubieran estado al mando del Gobierno y hubieran tenido que hacer frente a la pandemia. Y creo que no es difícil responder a esa pregunta porque ustedes gobiernan en algunos sitios. Los profesionales sanitarios se han jugado la vida y la salud. Y donde ustedes gobiernan, como la Comunidad de Madrid, saben lo que hacen ustedes. Renovar las privatizaciones de seis hospitales e intentar privatizar el servicio de limpieza del Hospital Gregorio Marañón. Ahora callan ustedes porque están los profesionales sanitarios protestando frente a la señora Ayuso. ¿Sabe lo que significa en un momento como este traicionar a los profesionales sanitarios? Traicionar a España.